¡Ajá, muchachos! ¡Qué ricos son cubanos! No me niegues tu cariño porque sin tu amor me muero Tú eres cosita santa, lo que en mi vida más quiero Tú eres cosita santa, lo que en mi vida más quiero Tu sabrosura y tu melón, enredito con el borotón La sabrosura del sol es cuando estás sin copa o mamá Tu sabrosura y tu melón, enredito con el borotón A ti te gusta el merengue y a mí me gusta el melón Tu sabrosura y tu melón, enredito con el borotón A ti te gusta la salsa, la salsa del bacalao, oye Tu sabrosura y tu melón, enredito con el borotón Tu sabrosura negra linda, enredito con el borotón Tu sabrosura y tu melón, enredito con el borotón Suena, muchachos Tiene mi coco el borotón Tiene mi coco el borotón La cebra osura negra linda De mi coco el borotón Óyeme que está linda Oh no, no, no Tiene mi coco el borotón 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 ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico!